Música Que onda raza Me da gusto estar aquí un ratito Y nomás les quiero mostrar Que estoy haciendo una tinga de pollo para la familia Ahorita y pues ya Ya puse la cebolla El tomate Y pues ya lo sazone bien Y pues ya está nomás les voy a poner el pollo Y este Unos 5 minutos más y ya va a estar esta tinga de pollo Rica tinga de pollo en verdad Y también los voy a mostrar Una ensalada que hice también de película Bueno ahorita Le va a gustar también Le voy a poner un poco de chipotle Más y después será que se La que agarre sabor con el Con el tomate de cebolla de pollo Pero el toque final es ponerle un poco de chipotle Vamos a dejarlo 5 minutos más Y le voy a poner el chipotle Bueno Ya le puse el chipotle A esto Ya la tinga de pollo y ya está Pero si de película Ahí como lo pueden ver Ya ahorita vamos a comer Ya está Y ahora nomás también les quiero mostrar Que estoy haciendo una ensalada de kale Con un poco de calabaza Y pues ya nomás el toque final es Voy a comer un puño de nueces Y ya está Vamos a despedazos un poco Un poquito más un puñito Y también un puño de trampas secas Ya Se pueden ver Ahí tiene un poco de calabaza Y por los vegetales Y también un poco de trigo cocido Ahí está la ensalada Ok Se le quiero mandar un saludo también a A la Perla A Perla hasta Monterrey Que siempre me está apoyando Me está opinando ahí en los videos Y pues me dio mucho gusto Mirarlo otra vez en mi amigo Perlita Desde acá Desde Lombis Te mandamos un saludo Y hoy la mujer divina Hasta Hasta Monterrey Y pues también alma Que ya se compuso Del Del fluo ese Que le dio fuerte Porque gracias a Dios Que ya está bien Pues ahí nos miramos pronto Bye